En Chile la adopción de niños y niñas está permitida bajo un sistema inspirado en el interés superior de ellos, tal como sugiere la ONU en la Convención de los Derechos del Niño. Para saber más sobre las garantías que contempla el sistema de adopción, le invitamos a revisar un nuevo capítulo de Nuestros Derechos. El Poder Judicial de Chile presenta... Nuestros Derechos. Hoy veremos el artículo 21. Artículo 21. El Derecho a Ser Adoptado. Nuestra adopción solo será permitida si es por nuestro bien y debe ser aceptada por quienes nos vayan a cuidar. Podemos ser adoptados en un país diferente al que nacimos si es mejor para nosotros y vivimos más felices. Si esto pasa, debemos tener los mismos derechos que tendríamos en nuestro país. Quienes nos adopten nunca deben recibir dinero por hacerlo. Y para terminar, todos los países del mundo deben trabajar juntos para que nuestra adopción esté a cargo de instituciones responsables. Ese fue el artículo 21. Nos vemos en el próximo capítulo de Nuestros Derechos.